y mi gente buenas tardes y si nosotros por aquí ahora sí que estamos realizando un bonito contenido hasta aquí los estamos transportando hasta estas bonitas milpas de aquí de frijol castilán o si ahora sí que este producto tiene diferentes nombres de aquí le conocemos como frijol castilán frijol de vaina sin diferentes partes de aquí de la huasteca o otros estados lo conocen diferente y amigos claro que si por aquí estamos comenzando otro de estos bonitos vídeos para cada uno de ustedes y miren aquí la bolsita ahorita vamos estamos aquí llegando para cortar unos frijolitos de vaina y como les comento ya ahorita que se acercan las fiestas aquí en la huasteca las fiestas de chantolo o fiestas de todos santos es el tiempo ahorita donde se consume mucho este bonito frijolito y miren por aquí y de estas son las son vainitas y esto ya es el frijol si nosotros por aquí ya estamos cortando pero estamos cortando los que ya están sazones amigos miren por ejemplo estos que ya están moraditos estos ya están buenos porque ya tienen el frijolito ajímico y esos sustan unos tamalitos bien sabrosos miren amigos este frijolito ahorita como les comento en las fiestas que se aproximan si acompañamos esto con cilantro y pues carne de puerco de res frijolito delicioso y miren esos también estos vainitos pequeños amigos también se consumen mucho por aquí y pues aquí ahora sí que el platillo le conocemos como como tlapanil estas vainitas tiernas bien sabrosos y por aquí seguimos cortando y aprovechando quiero mandar unos saluditos a todos nuestros amigos que nos ven desde diferentes partes de la república y también a los que se van suscribiendo a nuestro bonito canal ahora sí que bienvenidos y nosotros nos sentimos muy contentos ya que hay varias personas de buen corazón que nos siguen y nos escriben sus bonitos comentarios y es eso que también nos motiva a salir adelante y claro que si nosotros nos dedicamos a entregar ayudas a familias ahora sí que más lo necesitan pero pues el día de hoy tocó venir a la milpa y a cortar unos frijolitos miren por aquí y si todo esto miren ahora sí que todo hasta el fondo lleno de frijolitos y amigos si hay alguien que conoce este frijol de vaina o frijol cachilán con otro nombre pues no olviden comentar ahí y pues así también aprendemos de todo miren por aquí tenemos y por aquí le estamos dando porque mañana pues esto lo llevamos a vender ya que mañana es plaza también lo hacemos en rollito y hay que sacar el producto así que mis queridísimos amigos yo les mando un fuerte abrazo muchos saluditos y espero que les guste este bonito contenido que hacemos con muchísima motivación para cada uno de ustedes ya que también hay diferentes horas y personas que que se encuentran trabajando fuera y extrañan ahora sí el rancho y también los trabajos que realizaban con sus papás con sus madres la verdad si estando fuera se extraña mucho el campo miren amigos como les comentaba como por ejemplo aquí tiene una habichuelita y si nosotros salamos la mata pues se quiebra con toda vainita así que nosotros lo que tenemos que hacer es girar la vainita de frijolito para no lastimarla la que apenas va brotando miren aquí ya lo tenemos y si este ya es frijol cachilán seco y por aquí seguimos cortando ahorita con las lluvias pues apenas está brotando está sacando más más florecitas y por ejemplo en tiempos de lluvia que que tendríamos que venir a cortar hay que esperar a que escurran que les curra la humedad porque si no luego se echan se echan a perder se empiezan a podrir y como les comentaba pues estos frijolitos para tamalitos ahorita que vienen las fiestas de chantolo pues muy sabrosos pero pues también las vainitas estas que están tiernitas se pueden este se cocen y se hacen en un tlapanil así con masita y hay pachito todo muy sabroso por aquí así que nosotros aquí andamos ahora si que nuestro terrenito miren y aprovechando también como les comentaba mandar unos saluditos a todos nuestros amigos paisanos que nos va a estar viendo por allá saluditos y pues un fuerte abrazo ahora si que nosotros nos tocó darle por aquí y amigos estas matas de bueno las semillas aquí se empiezan a sembrar en el mes de junio o julio cuando empiezan a caer las primeras gotas de agua pues la verdad ahorita en estos tiempos pues si se está dando porque hubo años donde se vinieron las sequías y pues no quedaba nada mas mas que aguantarlos ahora si que los problemas que nos traen las a falta del agua miren por aquí y amigos miren este por aquí también ahora si que sembramos de diferentes semillas por ahí también aquí el por ahí traes unos grandes miren amigos esta es semilla mas grande nada mas que no se dio parejo ahí se ve la diferencia unos son rojos y pues los otros si están mas delgaditos pero este también depende de la semilla que uno vaya a sembrar amigos saluditos y bueno aquí nosotros seguimos cortando los frijoles ya que ahorita también se quiere venir el agua aprovechando quiero mandar saluditos a nuestra amiga cari que nos va a estar viendo ahora si desde el norte que se encuentro trabajando y también los invito a su canal de compartiendo con la güera en cruza también saluditos a nuestro amigo joselito bichito pérez a nuestro amigo del rancho y yo y también saluditos al canal de tamazunchale hdz muchos saluditos a nuestro amigo Juan Carlos y a todos los que ven nuestros contenidos muchos saludos nosotros por aquí seguimos cortando frijoles miren por aquí los tenemos ahora si que por aquí vamos a enfocarlo en la camarita por allá tenemos más nomás que ahorita los ando aquí cargando y por aquí este es el frijol cachitilán miren como les digo cuando uno ya se pone así maduritos a son pues ya los frijolitos son negros miren que bonito y esto es así acompañados con cilantro como les comentaba que por allá tenemos sembrado bien sabrosa y si también para para que den ahora si estos frutos pues hay que batallar bastante hay que como les digo primero hay que sembrar hay que limpiar hay que venir también aquí a velar a cuidar la milpa porque hay muchos animales que entran de noche y pues si se comen las plantas ahorita aquí andamos con cuidado porque pues también no queremos aplastar las las matitas andamos en chanclas miren amigos andamos en chanclas porque hay mucho lodo así es mi gente así que si alguien de nuestros amigos suscriptores pues también como les comento gente comunidad y alguna vez fueron a la milpa a cortar frijoles no olviden en comentar por ahí les vamos a estar respondiendo y también los invito a que se suscriban a nuestro bonito canal de conociendo la huasteca y por aquí vamos a seguir nosotros por aquí también tenemos ahora sí que matitas de calabaza por aquí están sacando las guías miren amigos pero por aquí nosotros le cortamos la punta para que ya no siga caminando sino que de aquí empiece a sacar más ramas porque si le dejamos digamos que aquí que siga pues nada más nada más va caminando pero pues no saca ahora sí como les comentamos más puntas más ramas y de aquí pues ya se expande así que también tiene su chiste aquí sembrar y miren aquí tenemos frijolitos pero este es otro tipo de frijol aquí le conocemos como frijol mayarí así es y por aquí estamos llegando donde tenemos unas plantas de flor de muertos si le conocemos o flor de cempasuchil como les comentamos ahorita en las fiestas de Chantolo que ya nada más faltan unos que será unos 20 22 días miren ya están empezando a sacar sus chapullitos así es amigos miren por aquí estamos pero como les comento que por aquí también hay muchos animales miren por ejemplo las chichalacas los conejos son los que se comen las mantitas de frijol miren por eso nosotros tenemos que venir a cuidar miren esto es flor de flor de muerto aquí le conocemos rosa muerto así se le conoce por aquí en la huasteca y pues aquí tenemos ya unas flores de manoleón miren miren que bonito este es flor de manoleón miren así es así es mis amigos y bueno espero les haya gustado este bonito contenido de aquí de la milpa saluditos a todos y bendiciones a donde quiera que se encuentren y pues gracias a Dios ahí vamos creciendo nuestro bonito canal así que muchísimas gracias saluditos y que se la pasen de lo mejor nos vemos en el próximo video amigos chau